con el descargo de Tino Tino, ¿no? Sobre... Hay una página... Por eso, vamos a ir con su descargo. Adelante, Danielito, con su descargo de Tino Tino Abarca. Ya, hay una página que me dice... ¿Alguien lo conoce a este tipo? ¿Se atrevió a hablar mal de la barra oficial del Club Cienciano? Sí, lo hemos comentado. De la barra oficial del Club Cienciano que nosotros, cuando hacemos la cobertura para las transmisiones de Cienciación Deportiva, estamos inmersos en la misma barra, tanto de Cusco FC, el Deportivo Garcilaso y el Cienciano del Cusco. Es verdad, es verdad, los muchachos de la Furia Roja no tienen la culpa de la organización que viene de Lima. La administración propone este escenario deportivo, la zonificación y le han dado esa zona de Occidente también para los hinchas de Universitario. Sí, ha sido bastante... Yo la última vez que viajé a Arequipa con el Cienciano, todo norte lleno, total de rojo, Cienciano. Felicito, yo estoy inmerso con los muchachos de la Furia Roja y todo Occidente, la barra principal de Melgar, de Arequipa. Yo no he visto una camiseta roja ahí. Claro. No te van a permitir en el mismo Arequipa ni en Lima. Por eso decía, ¿por qué no? ¿Por qué se han bajado los pantalones? Y dije, ¿por qué no se juntan tanto los incondicionales, quienes ven la barra? Y se debe respetar la casa. No puedes invitar a unos hinchas de otro club para que hagan estragos. Pisateaban las butacas, hablaban palabras sueces. Yo le dije, señor, no maltrate los asientos, si casi me han pegado. Si no tenía la cámara me hubiesen pegado, me hubiesen insultado. Dije, ah, ya, estos son... O sea, los baristas universitarios te querían pegar. Claro, han hecho su propia barra en las narices. Sí, no solamente en la tribuna occidente, en la oriente también tiene. Claro, por eso digo, si le hemos comentado esa vez así, la prestigiosa Furia Roja no organiza los partidos de ninguna parte del mundo, ninguna barra organiza un encuentro oficial profesional. Claro, no organiza, pero ¿para qué sirve, pues, entonces, una organización tan grande como la Furia Roja? Antes la Furia Roja hablaba con la directiva, incluso coordinaba para hacer las entradas, para poder ingresar los instrumentos musicales. Claro. Hoy por hoy está prohibido hasta... Se ha perdido esa comunicación entre hinchas y también la Junta Empresarial que viene... Tres dice, no sabemos si este sujeto, me dice, es periodista o locutor, etc., pero con sus palabras de odio incita a violencia, señor. Yo le voy a mostrar... ¡De odio! Esta credencial que tengo es de la institución más prestigiosa del país. Se llama el Círculo Periodista Deportivo. Lo voy a poner en cámara para que el señor vea... O sea, con odio estás hablando. El señor Ángel Pando dirige esta página que me he dedicado. Entonces, tengo que hacer mi descargo. ¿Quién? ¿Quién? El señor Ángel Pando. A ver, vamos a escucharle. Tenemos una comunicación. Buenos días. Adelante, papá. Adelante con tu comentario. Buenos días. Señores, buenos días. Les habla un exalbum del Colegio Nacional de Ciencias. Soy promoción 89. Me voy a identificar, señores. Mi nombre es Juan Peralta Guzmán, DNI 021-4036-90. Primero, mi apoyo total al señor Celestino Abarca, alias Pinotino. Mi apoyo total a usted, señor Carlitos, por el periodismo que hacen. Tercero, hay mequetreces en el Cienciano, en el Cruz Cienciano, como este señor de Fuerza Imperial, que lo conocemos personalmente, crean sus paginetes. ¿Para qué, señor? Para cobrar al Cienciano y para vivir al Cienciano. Este señor que dice Fuerza Imperial, en primer lugar, no va a los partidos. No es hincha de Cienciano. Es un extorsionador que extorsiona con su página llamada Fuerza Imperial. No voy a mencionar su nombre por respeto a los hinchos de Cienciano. Los hinchos de Cienciano somos aquellos que vamos a los partidos comprando nuestras entradas y no viviendo, pues, de Cienciano. Hay muchos paginetes que crean así para extorsionar a Cienciano y vivir de Cienciano. Segundo, en el Garcilaso, señor, señor Calditos, señor Tinotino, ocurre lo mismo. ¿Qué pasa? Estos mequetrefes que antes apoyaban, pues, al Garcilaso en las buenas y en las malas, ahora ya no. ¿Por qué razón? No, porque están cobrando cupos del cruz y por eso, pues, no pechean. ¿Por qué cree usted que los hinchas de la Fuerza Roja, como este mequetrefe de Fuerza Imperial, que no voy a decir su nombre, pero sí lo tenemos marcado para expulsarlo, como este señor, ya no van a pechear ni a decir nada a los jugadores? ¿Por qué razón? Porque los presidentes, tanto el encargado de Cienciano y el presidente Catunta, estoy diciendo nombres, pagan a los hinchas para que no digan nada ni en los buenos momentos ni en los malos momentos de cada equipo. Me siento indignado con este tipo de personas, con este tipo de paginetes que simplemente van y extorsionan a cada cruz. Y estoy identificándome con mi número de DNI, con mi nombre completo. Y cualquier denuncia que me quieran hacer, señores, tengo las pruebas contundentes, tanto documentada y tanto con videos. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias por esa llamada, ese comentario. A ver, Néstor, ¿qué quería opinar usted, Abel? No, es cierto, Tino, no hay que darle la vitrina a gente desconocida. Nosotros hemos viajado tanto con el Deportivo Garcilaso. Muchos años tenemos en el Príncipe. Y muchos años hemos estado incluso con la barra, con la misma furia roja. Yo he tenido la oportunidad de estar dentro de la misma barra cuando hemos hecho imágenes para Deportavisión. Hemos viajado incluso con la furia roja a algunas ciudades y nunca, nunca hemos visto ese tipo de malas personas, ¿no? Al contrario, siempre nos han dado cabidas. Había, a ver, voy a recordar de algunos exdirigentes de la furia roja, ¿no? Estaba el Bocón Antonio Pauca, por ejemplo. Claro, claro. Ellos se iban a conversar, ¿sí o no? Claro, después estaba el hijo de Vides Alberto Vellido, que en paz descanse, ¿no? Vides, después estaban Eguazón también, ¿no? Incluso gente que hasta ahora sigue... ¿Creen que ellos iban a permitir que a su barra, a Occidente, a su casa del Cisano, venga un equipo extraño llamado grande y haga su barra y se ponga malcriado? Muy bien, tenemos otra comunicación, Adaló, buenos días, bienvenido a Sensación Deportiva. Carlitos, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, papá, buenos días. Y mi sabiduridad, mi aprecio, mi cariño a don Celestino Abarca, el popular Tinotino, que con su prevista aprobo, ustedes hacen un excelente programa, los felicito, de verdad. Me siento identificado con ustedes. Y solamente quiero hacer el comentario para cada equipo. Número uno, creo que Cusco Fútbol Club, con este loco que ha traído, es un loco que chambea, eso es lo que veo, que la vive, que la suda, que transmite. Tinotino, tú sabes, tú eres un periodista de años, y sabes que el entrenador tiene que transmitir la idea de juego, así se pelee, se gran putee con quien sea. Número dos, Cisano está mal, jugadores no deben estar, Ibáñez debe ir, no la suda, es pecho frío. Y número tres, Garcilaso con Catum, Tum, Tata, también está mal, pues, trae este morenaje, Revin, que lo único bueno que hizo el gol de, la jugada con Valderrama y el gol de Rincón contra Alemania. Pero de ahí ni más. Yo pienso que debe irse. Y yo no sé por qué las directivas que termino, de Ludeña y Caturte, le dan la confianza al entrenador. A Sincero se le viene un partido feo. Y yo no creo que Ibáñez le vaya a ganar. Y en el caso de Garcilaso, no sé, no veo hasta ahora las manos de Redín. Siempre se equivocan los cambios. Y hay jugadores, hasta siete jugadores que te dicen. Si no tienes, me servizo contigo. Un abrazo, gracias. Muy bien, muchas gracias por esa comunicación. Pero dice, no sabemos si este sujeto es periodista o locutor, señor. Yo lo voy a decir, yo tengo 45 años como comunicador social y como periodista deportivo, así lo ameritan mis certificados, que lo he presentado al Círculo de Periodistas Deportivos del Perú. Más de 20 años como periodista deportivo. Y también como promotor de espectáculos, ahora con una pequeña empresa que yo lo manejo. Nada más. Y he hecho dos temas, uno dedicado a la Furia Roja, si lo puedes, fondear, ¿no? ¿No? Sí, sí, lo vamos a buscar, lo vamos a buscar. A ver, vamos con otra. Si no sepa, pues, ¿con quién estamos? Vamos con otra comunicación. Buenos días, bienvenido a Sensación Deportiva. Algo, muy buenos días. Ante todo, para felicitarles al programa que ustedes tienen, lo cual, la hinchada dorada de Cusco y de las 13 provincias que ya poco estamos sumando, para felicitarles a ustedes, que día a día, a partir de las 6 de la mañana, los escuchamos. Solamente para felicitar y agradecer a toda esa hinchada que ya poco estamos sumando, por haber acompañado en esta primera torneo de apertura, a nuestro equipo, agradecer a la barra de explosión dorada, la 12 dorada, las chicas guerreras, y Imperio Dorado. Agradecer a ustedes, también por levantar a los jugadores, a la hinchada, a crecer. Y esta segunda rueda, empezar con el Melgar, también con la misma capacidad hinchada y de aliento, y felicitarles a ustedes por el programa, y que los tres equipos, en este mes jubilar, logremos triunfos, si tenemos el nombre de Cusco, en la tabla de posiciones, estando en los primeros lugares. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Los incondicionales, yo los conozco, los he hecho la cobertura, cuando Cienciana subió, una barra bien formada, la furia roja igual, yo no tengo nada en contra de la furia roja. Nadie está en contra, antes los directivos, así como dice Néstor, conversaban con los directivos, daban consejos, ¿no? Lógico. Ayudaban, una página está para ayudar. Pero ahora el hincha, ¿qué va ahí pues hasta Lima a conversar? Claro, no, se puede enviar un documento. No, está bien, pero por eso está bien. Empieza como la administración ha permitido, pues señor, este, que la barra universitaria haga su festín, en pleno, en la, 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 y eso a mí me, prácticamente me cayó mal, y esa mañana comenté, renegando. A ver si pone, eh, los dos temas que siempre ponemos, ¿no? En el estadio, yo, yo conozco bastante a Juvenal Silva Díaz, aquellos días, y en el 2003, un tema dedicado a la Furia Roja. No, 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 eso es, eso es, para la Furia, ponlo, 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 para que escuche, para la Furia Roja, para que no conozca, pues, dice que no me conoce. ¿Cuántas veces se graba a Isla con esa canción? Todos los de la Furia Roja, se viajaba con ese tema, pongo las letritas. ¿Quién grabó? El grupo Zambarey con Celestino Abarca, el que habla. Llega el fin de semana, todos al estadio vamos a ir, ya está todo preparado, el bombo y la furia para la entrada. ¡Hable, señor! Ahí está la serie. Nada más para no hacer un botón. Pero papá, ¿por qué haces? Me dejaron mi Furia Roja, que lo haces. Para que haces círalo con ese individuo, de esa paquilucha. Otra llamadita, otra llamadita. Aló, buenos días. Buenos días, señores de Sensación Deportiva. Señor Tino Tino, señor Carlitos. Quiero hacer un llamado al señor Catunta. Ya que acabó este, es el primer tiempo de la Liga 1. Yo quisiera que renueva jugadores. Ya no estén los mismos jugadores. Siempre paran de equipo a equipo, ya son personas acabadas, como Penny, Salazar, el Karateka Gómez, Caesera, José Cuero, Semitierra, a Chicaiza se le ha esperado casi todo un año para ver un mago que ponía la pelota para iniciar, para meter gol, pero en verdad no se le ve nada. Ese señor es un vago. Esos señores son traficantes de fútbol, que vienen solamente a ganar su plata sentados, que vienen a estafar. Ahora, ¿para qué contratan a ese José Cuero? Ese señor gana su plata sentado. Los otros demás jugadores ya están acabados. Eso no los quieren otros equipos. Ya aparece el asilo de ancianos, el deportivo de la ciudad. Ahora, necesitamos un nuevo director técnico, un nuevo director técnico que venga, que ponga carácter, que ponga fuerza, para que de esa forma podamos salvar la categoría. Porque ahorita estamos oriando ya, como abono a tierra. Prácticamente nos van a pasar a la segunda división. Señor Catunta, por favor, ponga mano fuerte, que no le tiemblen las manos, para poder hacer ese cambio en nuestro equipo. Usted sabe muy bien cuánto tiempo hemos sufrido para llegar a la Liga 1. Entonces, señor Catunta, ponga mano fuerte, a todos los jugadores que no merecen estar en nuestro equipo. Esos pecho fríos. Eso es todo, señor. Muy bien. Muchas gracias. Con ese contacto, con esa llamada. El hincha está renegando, Tino, del Deportivo Garcelazo. Y tiene mucha razón los hinchas. Tiene mucha razón los hinchas. Porque no es, o sea, no sé, no entiendo, Tino, cómo llegan jugadores al equipo del Deportivo Garcelazo y no muestran su fútbol. Tenemos una comunicación. Buenos días, bienvenido a Sensación Deportiva. Hay otra llamadita. Aló, buenos días. Buenos días. Sale el sol, voy alentando. Sale la luna, sigo alentando. Entre el goya festejando. Con los dorados, siempre ganando. Arriba Cusco Fútbol Club. Arriba los tres equipos del Cusco y felicitaciones por el programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Arriba Cusco. Adelante, Marilas. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Capo Capo. Capitos. Tinotino, ¿cómo estás? Mi querido amigo de Amarillo, ¿quién se llama? ¡Es Néstor, Néstor! ¡Néstor, Ramos! Nuevo integrante de Sensación Deportiva. Totalmente de acuerdo, Celestino Abarca. No hagas caso, decime que trefes, es inútil, es lo que están escribiendo, porque nuestro, cienciano, nuestro, cuando estaba participando nosotros, erábamos bien organizados nosotros. ¡Immero! Algún partido no salía, nosotros íbamos a encrepar a los jugadores, y hablábamos con Junal Silva también. Y saludos, para mi amigo Guasón, Chupete, Bocón. Claro, Chupete ahora es policía. Chacaloneros. Chupete ahora es policía, ¿eh? Claro, la barra brava. Claro, gente sana, muy tranquila en su momento, hemos tenido la oportunidad. Buenos dirigentes de la Furia Roja, buenos dirigentes de la Furia Roja, así que no hagas este caso, Tino. Por eso antes de conversar, por eso decía, nosotros, sin mala leche hemos dicho. Papá, es que también se quieren sumar, pues esta página, quieren sumarse del rating que tenemos. Se quieren cobrar de Tino Tino, con esto, ahora sí. Ahora, ¿qué va a decir? Nosotros cuando salimos del estadio, o cuando estamos ahí, hablemos con los verdaderos hinchas. Claro, sí. Hinchas. De Cusco, del Garcilaso, hablamos, papá. Entonces, ¿por qué tenemos que hacernos hígado? Hay otra llamada, creo. Vamos. ¿Resaca? ¿Pero ayer? Resaca, la solución a los males fiesteros, en un solo sobrecito. Resaca, es un producto de droguería indie.